Operativo del GAULA rescata víctimas del falso servicio en Huasca. Se logró el rescate de dos ciudadanos en menos de cinco horas, personas que habían sido secuestradas a través de la modalidad del falso servicio. Este rescate se llevó a cabo con toda seguridad en un tiempo récord de cinco horas. Dos trabajadores maestros de construcción, engañados bajo la pretensión de un trabajo para realizar arreglos locativos en una casa de descanso en la zona rural de Huasca, fueron capturados por delincuentes, siendo sometidos y amordazados. Estando ya secuestrados, los delincuentes grabaron videos de ellos como rehenes y se los enviaron a sus familiares demandando 30 millones de pesos por su liberación. La situación tomó un giro esperanzador gracias a la valiente decisión de un familiar de las víctimas, quien decidió confiar en la Policía Nacional y realizó una denuncia a través de la línea 165, indicando a las autoridades detalles cruciales sobre la situación. Esta crisis inmediata permitió al GAULA de la policía desplegar un operativo eficaz que culminó con la liberación de los secuestrados y la captura de los delincuentes. Y filman unos videos los cuales los hacen llegar a sus familiares, especialmente a un hijo de una de las víctimas, a quien sea esta la oportunidad para agradecerle y reconocerle el valor, pero sobre todo la confianza en la institución. Según lo informado por el coronel Elber Vicente Alfonso Zaneoria, director del GAULA de la Policía Nacional. Recuerde que la línea para las denuncias de secuestro es la 165 en toda Colombia y está habilitada las 24 horas del día.